Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y di cómo alguien aprendió Lo que nadie le enseñó No me entienden, no estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que los otros Seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden que sigo aquí Y tú Que sabrán del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo el mundo durmiendo Y yo sigo soñando ¿Por qué? Sus palabras susurran mentiras Las que nunca querés Que nunca querés Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Y sentir el mundo igual Que los otros Por ellos Por ellos Por ellos Por mí Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Estoy solo Y sigo aquí Solo yo Estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí No 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 No